Hola y bienvenidos a Minecraft, yo soy Kaomaru y esta es mi segunda temporada de mi survival con mods y hoy seguramente haré algo que muchos estabais esperando, bueno por lo menos los que siguieron mi antigua serie y es que tal vez si me da tiempo nos pondremos con la quarry, solo que no va a ser tan épico como en la otra serie, pero bueno. Vale, antes de continuar deciros que estoy grabando este vídeo mientras tengo el anterior dentro del disco duro, o sea no lo tengo ni renderizado, que lo sepáis, que si me habéis dicho algo pues no lo sé, a menos de que venga Doc de regreso al futuro con su DeLorean pues yo no sé nada. Cau, cau, tenemos que viajar al futuro, ¿qué pasa Doc? Son los comentarios, cau. Pues bueno, básicamente eso, que no sé nada. Y vamos a ver cuatro cosas que tengo por aquí, ya que sí, hoy tengo pocas cositas que enseñar, básicamente el depósito que ya lo tenéis vistos. Y bueno, esto de aquí, que va súper lento, pero bueno, a mí me da igual que esto vaya lento, ya que lo he hecho con suficiente antelación a lo que quiero hacer. Y bueno, de aquí he cogido acero, esto va haciendo acero poco a poco. Bueno, realmente creo que para hacer uno de acero gasta dos de carbón y bueno, cuando se acaba uno pues pasa esto, que se queda a medias. Entonces, esto está bastante bien, que se quede a medias y que no se gaste, porque si no, pues no haría acero. Y nada, poco a poco, cuando esto está listo, pues le manda el siguiente, ahí lo tenemos. Y continúa con el proceso. Y poco a poco, pues nada, voy teniendo acero. Bueno, cogí un poco de acero para hacer una máquina que tengo aquí arriba. Que es esta de aquí. Que, bueno, me gusta, me gusta la máquina. Bueno, es una máquina multibloque, como podéis ver, es de 3x2x2. Cada crafteo de esto nos da 4 bloques, y bueno, hay que hacerlo 3 veces para tener una máquina de estas. Solo que cada crafteo se lleva 4 diamantes. Vamos, que gastas un diamante por bloque. Que aquí van 12 diamantes, parece que no, pero bueno, a ver si los puedo recuperar. De momento no me ha salido ni uno. Y cosas que no me gustan de esta máquina. Primera, consume un montón. De hecho, he tenido que trucar un poco los motores, porque esto de aquí ya se me queda corto. Esto de aquí lo ideé como, bueno, como una cosa que suelo hacer yo para empezar en los mods, bueno, para tener un poco de energía fácil al principio. No es un sistema que quiero tener todo el tiempo, ni mucho menos, sino que el sistema que quiero tener yo de energía, pues, hombre, es bastante guapo. Es un poco grande. Ya que, bueno, quiero empezar a hacer todo el sistema de energía y para eso tengo que hacer el espacio donde irá toda la planta de energía. que, como sabéis, y bueno, es uno de mis objetivos, hacer que la energía sea 100% autosuficiente. O sea, que no me tenga que preocupar de nada, que lo deje ahí y eso funcione y genere un montón de energía. Eso es lo que quiero yo. Que, bueno, siempre al final acabas tocando alguna cosa, pero bueno, por lo menos consigues que no lo tengas que tocar mucho. Esa es mi idea y la cuestión es que tengo que empezar a hacer el agujero. Y bueno, lo que os decía de la energía aquí, pues, bueno, esto chupa un montón y he trucado un poco los motores. Este de aquí me ha costado hacerlo. A ver si podemos ver cómo se hace. Pues, bueno, básicamente por esto de aquí he tenido que investigar un poco cómo se hacía esto de aquí, que es, bueno, con estas barras que os dan unos, una especie de blaze que hay por el mundo, pues, bueno, cuando lo ponéis en la mesa de crafteo o en el inventario pues sale esto, pero también se puede hacer con nieve y redstone, o sea que no ha sido problema. Y básicamente lo que he hecho son estas mejoras para que consuma menos carburante, bueno, básicamente hace los motores más eficientes. Y como consumen menos, pues hace que esta máquina tenga que funcionar menos y aquí también gasto menos energía. Vamos, que se ha notado. Ahora con la máquina conectada, ahora que he dejado, porque el sistema casi casi se me va al traste, pues, bueno, he tenido que dejar un rato que se recuperara. Ahora con esta máquina conectada, cuando funciona, pues, más o menos se mantiene estable, pero tampoco conviene tenerla encendida mucho, mucho rato. Bueno, vamos a ver cómo funciona esta máquina. La máquina, básicamente yo la uso para transformar la gravilla en arena y, bueno, hay un tanto por ciento súper bajo, de menos de un 1% de que me suelte una pepita de oro o un diamante. El problema y la gran cosa que no me gusta de esta máquina, aparte de que chupa un montón, es que hace un ruido espantoso. Bueno, vamos a verlo. Y ahí va uno. Pues bueno, ahí lo tenéis. Hace ruido. Y eso que la tengo silenciada y, aún así, tapándole la boca, como aquel que dice, no ha callado. Porque, bueno, cuando yo vi esto dije, bueno, yo aquí tengo que hacer algo. Y me acordé de este bloque que es del... Extra Utilities, creo que es. Bueno, no es muy difícil. ¡Toma! Pues bueno, sin este bloque, este es el ruido que hace. Casi nada. Me volvía loco por aquí. A ver, rápido, a ver cómo se hace esto. No me marca el crafteo. Aquí está. Pues bueno. Fácil. Y cuando se lo pongo... Pues... Silencia un poco el tema, pero no del todo. Vale, pues esto estaría ya visto. Y, eh... Vale, creo que ya podemos empezar a hacer cosas, porque de lo demás... Sí que he estado haciendo cosas, bueno, ordenando, talando un montón de árboles y preparando lo de hoy. O sea que creo que casi, casi que podemos empezar con el tema. Vale, la cuestión es que tengo que hacer una quarry. Sí, utilizaré la del buildcraft, porque necesito una de barata. O sea, no me voy a poner ahora con la ender quarry. Más adelante sí. Pero ahora vamos a utilizar la del buildcraft. Y, eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito hacer la quarry. Y, eh... Vale, sí. El tema de la energía. Yo no quiero bajar la energía que tengo aquí, bueno, con una pipe o como sea, hasta la quarry. O sea que vamos a utilizar un sistema para hacer energía... Que está bastante bien, la verdad. Que es, eh... Los big reactors. Desde mi punto de vista están muy, muy bien para hacer, eh... Energía, bueno, en momentos puntuales. O, sí, bueno, en momentos que quieras crear mucha energía. Pues están muy, muy bien. El problema es, para mí, es que no son sostenibles. Pero, bueno, crean un montón de energía. Y son unas máquinas que están muy, muy bien. Y, eh... Bueno, vamos a craftear todo lo que necesito. Voy a hacer uno de sencillo. Más adelante ya nos meteremos con los big reactors un poco más en serio. De momento quiero uno de pequeñito y sencillo. Porque, básicamente, lo que quiero es alimentar una quarry. Que sí, es un poco heavy, eh. Hacer un reactor de estos para alimentar una quarry. Que, bueno, también he estado haciendo pruebas. Y con unos 400 RFs por tick va a toda pastilla. Que es lo que quiero yo. O sea que me vendrá bien. Vale, vamos a empezar ya que los reactores estos son unas estructuras multibloque. Que el bloque base se hace así. Esto es grafito. El grafito se hace cocinando carbón. O sea, básicamente, así. O sea, hacéis esto y sale grafito. Exacto. Y después también utilizamos el gelorium este. El gelorium es, bueno, el ore este que está por todos lados. Que cuando lo picas, bueno, cuando lo cueces te da el lingote. O si lo pulverizas, como yo, que te da el doble. Pues bueno, después lo cueces y tienes dos lingotes. Pues bueno, ya veis, un crafteo fácil. Esto es hierro y salen estos bloques. Vale, yo necesito esto. Pero también necesito, bueno, que aquí ya están hechos los que necesito. Y también necesito unos 36, creo que son, de estos. Vale. Y ahora lo he hecho mal. Porque ahora necesito hacer más. Vale. Pues esto. Vale, ahora sí. Y si hacemos así, pues tenemos cristales para el reactor. Tal que una cosa así. Vale, perfecto. Vale, ya tenemos dos cosas. Esto lo dejaremos por aquí. También necesito esto de aquí, que es el reactor control rot. Solo uno. Esto de aquí, que es el gelorium fuel rot. Estos tres voy a necesitar. Bueno, esto depende de cómo hagáis el reactor. En mi caso son los que voy a necesitar. Bueno, de estos solo uno, que es el controlador. Y de estos, uno también, que es por donde saldrá la energía. Vale, me falta algo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es para poner donde se inserta el combustible? ¿Qué es el gelorium este de aquí? Y de estas quiero dos. Vale, pues nada. Ya lo tenemos todo. Teóricamente con esto y su carburante. Que es esto de aquí, que ya tengo un montón de procesado. A ver, cogeremos un stack exacto. Vale, mucho mejor. Y nos vamos aquí abajo. Bueno, de pipes. Bueno, de pipes ya lo miraré después. Cuando haga todo el tema del aquarri. Ya que hoy también os quiero... Bueno, también os explicaré un poco cómo funcionan las pipes de ítems del Thermal Expansion. Ya que, bueno, alguien sutilmente me dijo que... Qué hombre, que lo podría explicar como aquel que dice. A ver, vamos a montar esto aquí. Sí, esto de aquí es donde va a estar toda la planta de energía. Solo que ahora está llena de bloques, como no. Y lo que hay que hacer aquí, como no, es quitar un montón de bloques. No quiero picar hasta bedrock. Sencillamente voy a picar, bueno, bastante. Pero no hasta bedrock. Y la cuestión es que después tendré que calcular la distancia de hondo que quiero hacer esto. Y si aquí veis que hay todo esto, que después ya veremos que es donde voy a poner todos los bloques. Sí, he estado picando como un loco madera para tener estos barriles. Entonces, el crafteo lo encuentro un poco caro. Eso sí, tienen muchas mejoras estos barriles. O sea que no me arrepiento. Y al final, más adelante, me van a ser súper baratos hacerlos. Pero bueno, de momento me ha costado un pelín. Vale, vamos a hacer esto. Que, como os digo, voy a hacer un reactor bastante baratero. Bueno, baratero, simple. No el más pequeño. Pero sí, el más típico. A ver, sí. Esto es una cosa así. Y así. Vale, hasta aquí. Oh, hasta aquí. Y aquí. Esto así. Bueno, básicamente estoy haciendo una caja donde poner la barra para el combustible. Bueno, todo el tema. Ahora lo veréis cuando lo tenga hecho. Y me van a faltar bloques ahora que lo veo. Pero bueno, no será problema. Vale, pongamos estos. Me faltarán ocho bloques, creo. De cristal. A ser posible. O no, tal vez no. Bueno, alguno me faltará, seguro. Vale, antes de cerrar aquí, voy a poner lo que va en el centro. Que es donde va el combustible. Solo que se pone solo. O sea, no lo tengo que poner yo. Y esto de aquí. Que es como una barra de grafito que sube y baja para regular la potencia. Que después ya... Bueno, se puede ver desde aquí, sí. Pues bueno, aquí lo tenéis. Y así... No saca nada de potencia. Y así, pues... Va aumentando la potencia. Cómo no. Vale, cerremos aquí. Y ahora hay que quitar bloques. Vale, yo quiero el controlador. Lo quiero aquí. Esto... ¿Qué herramienta es la óptima? Pues parece que no lo voy a saber. Vale, esto por aquí... Por aquí voy a sacar la energía. Casi, casi que lo puedo hacer así. Y por aquí voy a insertar... No, por detrás. Por detrás... Que esto después lo automatizaré. O sea, pero será muy fácil. Será como lo que tengo puesto en... En los hornos del acero. O sea que... Va a ser poca cosa. Y esto... Esto está... No, falta... Falta cristal. Me faltan cuatro. Cuatro de cristal. Y cubos de agua. Vale, vamos a buscarlo. O sea, va a ser una cosa como esto. O sea, no tiene... Mucha complicación lo que voy a hacer. Vale. Cubos de agua. Bueno, no tengo de agua. Pero sí que tengo cubos. Si cogeremos unos cuantos. Y cristal... Creo que... Justamente... Justamente... Tenía que pasar esto. Vale. Y uno más. Vale, fantástico. Y el agua. Que es de noche. Pues bueno. Vamos a dormir. Que si no... Si tengo que salir fuera... Bueno, no. Con el jetpack sería... Se podría hacer. Sin mucho problema. De hecho... No vamos a hacer así. Si esto es un sistema de seguridad que tiene el jetpack... Que se enciende solo... ¡Eh! Tranquilos, eh. Que solo he bajado un momento. Venga, ya me voy. Vale, vamos... Por aquí mismo... Sí. Venga, va. Pues nada. Ahora ya tenemos agua. Tenemos esto. Y tenemos... Pipes. No, pero da igual. Porque voy a tener que hacer la quarry después. O sea que... Nada. Vale. A ver si completamos esto. Y os puedo enseñar un poco cómo funciona. A ver... Vale. Esto es por arriba. Sí, ahora os explicaré el tema de estos bloques. Que bueno, son del chisel. Exactamente son los... Laboratory Blocks. No me acuerdo. Bueno, después os lo enseño. Que no tiene mucha complicación. Vale. Esto es aquí. 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 Sí, hace... Tiene un ruido guapo, ¿eh? Vale. Vale, vale. Bueno, esto es con el chisel. No tiene mucho secreto este tipo de bloque. No, espera. Era así. Pues bueno, básicamente el que hay que craftear es este de aquí. Que se craftea fácil con Stone y uno de Nether Quartz. Y después, bueno, lo que habéis visto. Después con la herramienta del chisel, pues lo puedes cambiar a todos estos tipos de bloques. Que no está nada mal. Yo he usado estos de aquí y estos de aquí. Y bueno, no está nada mal, la verdad. Tiene un montón de bloques. Y los que más me han gustado han sido estos que son tipo laboratorio Aperture Science. ¿Cómo no? Vale, pongamos agua. Hay refrigerantes mucho más buenos. Pero en mi caso, como no necesito mucha historia yo por aquí, pues con esto ya, teóricamente, irá que chuta el tema. Claro, con esto voy a tener un problema. De agua infinita. Pero haremos así y estará solucionado. Y estos de aquí. Que claro, tengo el cubo que suelo llevar yo encima. Vale, a ver. Falta uno aquí. Falta otro aquí. Basta que se lo pongáis arriba. O sea, tampoco hace falta que esté por todos lados. O sea, no. O sea, no. La delta, como que no. Y me faltará... ¿Uno? ¿Digo yo? ¡Oh, oh, oh! Sí, fantástico. Pues nada, esto ya está. Pongamos estos cristales. Y esto se tendría que completar. Exacto. Bueno, ya veis que ha cambiado. Aquí no hace falta que le ponga iluminación. Porque tengo lámparas de esas. Que crafteo tan bien. Y nada, vamos a ver esto. A ver. Ok, esto está bien. Bueno, esto está parado. Ya lo veis aquí. Esto es para encenderlo. Pero claro, si lo enciendo pues no pasa nada. Porque no tiene carburante. Esto es la temperatura. Esto es los RF por tick que saca. Esto es lo que consume. O sea, el carburante que va consumiendo por cada tick. Esto es la eficiencia que se puede aumentar. Sobre todo en este tipo de reactores. Va en función del refrigerante que le pongáis. Status offline, como no. Esto es el carburante que está a cero. La temperatura de toda la estructura exterior. De ahí donde va el carburante. Que es lo de en medio. Y esto es un buffer. Vale. Vamos a hacer una cosa tal que así. Vale, este de aquí ahora los dos están para admitir carburante. Solo que este de aquí lo voy a transformar en salida. Y así pues bueno. Meto por aquí y saco por aquí. Todo automáticamente. Vale. Le pondremos el carburante. Que bueno, ya veis que se van aquí un montón de barras de golpe. Y esto ahora sí que ya estaría bien. Vale. Ahora tiene carburante. Aquí lo marca. Esta cosa de en medio se pone de color amarillo. Y aquí ahora si hacemos así. Pues empieza a generar energía. Pues bueno, ya veis. Ya está generando más que los motores que tengo arriba con diferencia. Pues hombre. Unos 550 RFS por tick no está mal. Solo que yo se lo voy a bajar. Bueno, ahora que llene buffer. Porque tampoco me importa mucho. Y lo que voy a hacer va a ser preparar un poco el tema. Para, bueno, para preparar la quarry para empezar a picar esto. Que también habrá que hacer todo esto de aquí. Pero bueno, ya os lo explicaré después. Pues bueno, ya veis. Una forma fácil de hacer energía. Ya os digo, se puede mejorar mucho. Sí, esto de aquí que veis es el carburante que ya está usado. Ahora veréis como sale. Bueno, no sé cuánto tendremos que esperar. Pero bueno, en breve veréis que esto bajó un poquito. Y es porque sale por el otro lado. Sale por aquí. Que es como el desecho. Como aquel que dice que después se puede refinar para volverlo a usar. Solo que no tiene tanta potencia. Que tocaría salir por aquí. En un... Bueno, no le debe de quedar mucho la verdad. Que sale básicamente esta barra de aquí. El cianite ingot. Que después si lo refinamos se vuelve plutonium. Creo que sí, que funciona así. No me acuerdo muy bien. Pero diría que sí. A ver una cosa. No, no es aquí. Aquí... Bueno, aquí tenemos uno. Cianite ingot. Pues bueno, ya lo veis. Pues nada. Yo tapo esto. Y me voy a hacer... Bueno, a prepararlo todo para hacer la quarry. Y después... Bueno, también lo preparo por aquí. Porque tengo que calcular. Bueno, etcétera, etcétera. Y cuando estemos, pues bueno. Continuamos con el tema. Que hay cosas que explicar por aquí. Ya lo tengo todo preparado. Para empezar con el tema de la quarry. Y bueno, lo tengo todo por aquí. Que ya sabéis que me viene muy bien. Pero no es muy difícil. Vamos a verlo. Engranajes de hierro. Necesito tres. Vale. De oro cuatro. De los cuales... Dos. Exacto. Los necesito de diamante. Esto ya encarece un poco. Vale. Y por último... Necesito un pico. Y creo que esto era así. Así. Esto por aquí. Exacto. Y aquí tenemos la quarry del bullcrap. Vale. Pues nada. Vamos a hacer esto que... Promete. Promete... Promete que habrá problemas. Pero bueno. Como siempre. Siempre pasan estas cosas. Cuando... Cuando me pongo con las quarries. Siempre hay problemas. Pero bueno. Más o menos lo tengo ya preparado. Bueno. Ya veis que tengo todo esto aquí. Y tengo esto. Estas son landmarkers. A ver si los vemos. Son muy fáciles de craftear. Aquí los tenemos. Pues bueno. Fácil. O sea. Lápiz de azul y una antorcha de redstone. Lo que no he hecho clic derecho. Bueno. Ya veis que ahí hay otro. Bueno. Hay cuatro que marcan la zona que quiero picar yo. Y si hago clic derecho encima. Pasa esto. Que me marca... Pues bueno. Una zona. Vale. Y así lo tengo delimitado. Exactamente lo que quiero picar yo. Y la quarry la voy a poner aquí. Si mal no recuerdo. Esto tendría que funcionar. O sea. Que vamos a ver lo que pasa. ¡Yujú! Que ya le viene energía. Y esto ya empieza a funcionar. Vale. Bueno. Ves que saca estas cosas rojas. Esto es porque está rompiendo los bloques de aquí en medio. Tampoco me importa que se cargue estos bloques. O sea. Prefiero que los rompa. Tenerlos que picar yo. Algún ore se perderá. Pero me da igual. Vale. Y mientras. Vamos a ver un poco... Todo esto de aquí. Bueno. Todo esto... Esto de aquí es un montaje que he hecho yo con... Con los filtros. Bueno. Todo esto para que se ordene... Bueno. Cuando salga... Empiecen a salir bloques. Se ordene solito. Solo que... Puede que me salga rana. Tendremos que ver. Depende de la velocidad. Que por cierto. Esto está apagado. Y ha empezado a consumir. No poco por cierto. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser... Quitarle un poco de energía a esto. Un 50%. Nada menos. O sea que vamos a bajar esto hasta aquí. De momento. Venga. Al 60. Y encenderemos esto. Que tendría que salir a unos 400. No. 300. Sí. Un poco... Bueno. No llegará a 400. Pero bueno. Creo que más o menos así irá bien. Vale. Bueno. Por aquí lo he automatizado. Esto es fácil. Y he traído un montón de... ¿Qué? Ahora no podremos pasar. Pero bueno. En el otro lado está lleno de carburante. ¿No? Así que podremos... Pues bueno. Ya lo veis. Vale. Mientras esto se hace. Creo que os voy a hacer una pequeña explicación. De cómo funciona este sistema. Que a mí me gusta tanto. De... De ítems. Que bueno. Que no es del Thermal Expansion. Es del antiguo Red Power. Que nunca me acuerdo. Y quería enseñaroslo un poco. Ya que bueno. El otro día dije que era más o menos lo mismo. Pero diferente. Y dije. Bueno. Venga. Va. Lo voy a explicar. A ver que... Para que se vea un poco. ¡Oh! Vale. Sí. Bueno. Ya lo veis. Aquí se están cargando los bloques. Sí. Por aquí me pueden salir bichos. O sea. Que esto no mola mucho. ¿Esto de aquí? ¿Para quién se lo dejan? Ay. Que lo voy a tener que picar yo. ¿Y por qué ha dejado el ore? Buenas. Cómo no. Sí. Van a salir bichos. O sea. Aquí ahora me lo voy a pasar pipa. Sí. Ahora que van a venir todos los zombies. Cómo no. Como de costumbre. Vale. Esa ya no me importa tanto. ¿Por qué ha hecho esto así? No lo entiendo. Pero bueno. Da igual. Sí. Quédate ahí. Vale. Vamos a verlo. A ver si no tengo muchos problemas con los mobs. Y no hay muchas explosiones. Que eso estaría muy muy bien. Y vamos a coger cuatro cosas. Vale. He cogido ya unas cuantas. Y vamos a coger unas cuantas más. Que... Que por cierto. Me he hecho esto. Me he hecho dos retrievers. Que bueno. Me han salido súper caros. He gastado enderpearls. Cosa que ahora no estoy para gastar enderpearls. El tema de las enderpearls tal vez lo soluciono pronto. Porque bueno. He tenido una pequeña idea. Pero bueno. Ya lo veremos. En todo caso. Como os digo. Pues no quiero tocar las enderpearls. Pero para este caso. Para enseñároslo. Pues sí. Porque todos los retrievers van con enderpearls. O sea que no hay más remedio. Vale. Esto de aquí también lo cogeremos. Esto también. Y ya está. Y cofres. Vale. Vamos a poner estos cofres así. Y habrá espacio. Sí. Habrá suficiente espacio. Y vamos a poner por aquí. Las tuberías estas de ítems. Estas son transparentes. Para verlo un poco más. Estas de aquí son opacas. Para evitar lag. Son muy baratas. Por cierto. A ver. Pues bueno. Estas de aquí. Son las que estoy usando ahora. Y las que veis aquí delante. Que son opacas. Son las mismas. Pero en versión opaca. Y ya veis que el crafteo es súper fácil. Steam y layout. O sea. Está chupado. Vale. Vamos a ver esto. Porque el funcionamiento de estas pipes es más. Se parece más a una red que no a tuberías. Bueno. Ahora tenemos esto puesto aquí. Claro. Si yo pongo por aquí. ¿Qué podría poner? Bloques. Pongo estos bloques. Pues no pasa nada. No salen. Este es uno de los problemas. Que a mucha gente no le gusta. De estas pipes. Que son los servos. Claro. Como en un cofre tanto da. Que le metes como que le saques. Pues bueno. Le tienes que indicar que quieres hacer. En este caso con un servo. Que como ya sabéis. Para mi gusto. Se lo podrían ahorrar. Poniéndolo de serie. Pero. No lo hacen. Vale. Si. Este es un servo bastante bueno ya. Y tiene un montón de opciones. Cosa que no está nada mal. Pero bueno. Vamos a ver un poco como funciona. Sencillamente. Cuando le quitamos aquí. Lo de la señal. Pues salen los ítems. Y si os fijáis. Van al inventario más cercano. Este es el funcionamiento que tienen estas pipes. Siempre van. Los ítems. Al inventario más cercano. Vale. Y eso es importante. Porque por ejemplo. Imaginemos que. Este cofre de aquí. Pues no quiero que vayan. Los ítems. Quiero que sea el más alejado de todos. Que sea el último cofre que se llene. Pues. Hay una pipe. Que es esta de aquí. Que es la dense. Item duke. Que esta. Si es como en el red power. Pues contaba como 100.000 bloques. O sea. Esto. Vale. Físicamente. Es el que está más cerca. Pero. Para el sistema. Es el que está más lejos. Porque. Este bloque. Cuenta como 100.000 bloques. Y ahora. Si le ponemos esto aquí. Pues veréis que. Se va al siguiente más cercano. Que es ese de ahí. Vale. También hay otra tubería. Que no tenía. Esta sí que no la tenía. El red power. Que es la. Vacuum item duke. Que es esta de aquí. Que en vez de roja. Esta es roja. Esta es verde. Este lo que hace. Es todo lo contrario. Decirle que es la más cercana. Y si hacemos esto así ahora. Mira. Exacto. Aquí los tenéis. Al inventario más cercano. Que en este caso. Es el más alejado. Pues bueno. Dicho esto. Que también tenéis que saber. Que en estas tuberías. No son de un solo sentido. Son. Por eso os digo. Que es más como una red. Porque puede haber bloques. Que vienen en esta dirección. Y otros que pasan. En la otra dirección. O sea que está muy muy bien. Vale. Quitemos esto. Que ahora que ya se sabe. Que esto funciona. Pues bueno. Así. Con el inventario más cercano. Vamos a ver. Bueno. Los servos. Sí. Están bastante bien. Tienen. Tienen cosas que no tenían el red power. ¿Dónde están los bloques? Están aquí. Te parece el juego de los trileros. Pues bueno. Ya veis que este es un poco bueno. Y tiene bastantes opciones. Aparte de que aquí tiene un pequeño filtro. Tiene una blacklist. Y una whitelist. Cosa que viene muy muy bien. O sea. Si yo le pongo. Esto. Así no tendrían que salir. ¿O sí? ¿Que salen? No. Así salen. Vale. Pues entonces. Si le pongo esto. Ah vale. Porque antes no estaba aquí. Ahora como está marcado aquí. Y está en blacklist. O sea. Lista negra. No los va a dejar salir. Exacto. En cambio. Si pongo la rotten flesh. Pues. Sí. Bueno. Como veis. Es muy configurable. Bueno. Es bastamente configurable. Ahora os lo enseñaré mejor. Vale. Quitemos. Esto de aquí. Y vamos a ver. Otras cosas. Que son. Los filtros. Bueno. Los filtros no tienen mucho secreto. Aquí los tenemos. Los filtros. Pues bueno. Básicamente. Te filtran. O sea. Tú le haces esto. Si lo tienes en blacklist. No lo va a aceptar. Y si lo tiene en whitelist. Solo va a aceptar esto de aquí. Y claro. En este caso. Si ponemos los bloques. Irán ahí. Como no. Pero si ponemos la rotten flesh. Pues se irá. Por ahí. Al siguiente. Porque aquí. No le deja entrar. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Ni aquí. Bueno. No. Sí. Fuera. Pues bueno. Los filtros funcionan así. Estos que ya son un poco mejores. Pues bueno. Puedes filtrar bastantes cosas. Hay uno de aún mejor. Pero creo que no vale la pena. Este sería el mejor. Me ha costado hacerlo. Pero bueno. Lo que me ha costado más. Y lo que adoro de este sistema. Es esto. Los retrievers. Imaginaros que esto en vez de un cofre. Es una máquina. Porque normalmente yo lo suelo usar con máquinas. Pues bueno. El retriever lo que hace es peticiones a la red. De lo que le pidáis. En este caso. Le podemos. Mira. Y aquí vamos a quitar esto. Imaginaros que esto no está. Bueno. Imaginaros no. Porque no va a estar. Y le ponemos esto aquí. Aparte de que. Ahora que me acuerdo. Tengo que enseñar una cosa más de esto. Pero bueno. Ahora ya que estamos. Pues lo enseño. Que es el sistema round robin. Esto lo que hace es enviar un ítem. A cada inventario. O sea. Si hacemos así. Ahora veréis que. Bueno. Un ítem. En este caso. Como está por stacks. Como está puesto por stacks aquí. Pues. Pero si hago así. Si hago así. Lo he bajado a un ítem. Ahora tendría que mandar. Exacto. Pues ya veis. Entra. Un poco en todos. Va haciendo. Uno aquí. Uno ahí. Bueno. Etcétera. Etcétera. Bueno. Lo voy a parar. Porque si no. Me voy a volver loco. Quitando todo esto. Vale. Ahora sí. Que podemos quitar. Esto. Y. Ir a los temas. Al tema de los refrivers. Aquí no hay nada. Aquí. ¿Por qué no había nada? Porque está en whitelist. Y no hay nada. En la whitelist. Ok. Vale. Imaginaros que esta es una máquina. Y que. Bueno. Por A o por B. Funciona con estos bloques. Y yo quiero tenerlo automatizado. Y que dentro de esta máquina. Siempre haya. Pues imaginaros que quiero que siempre haya. Ocho bloques. Y que los pida de uno en uno. No por stack. Porque eso era. O sea. Así claro. Los pedirá de stack en stack. En este caso. Solo los pediría en grupos de ocho. Pero le vamos a decir que los pida de uno en uno. Y. Esto está en la whitelist. O sea. Solo este bloque. Y lo que hace. Y lo que hace. Veis que esto ahora no tiene servo. Va a hacer una petición de esos bloques. Cuando le quite aquí esto. Exacto. Pues va a sacar ocho bloques. Y los va a entrar aquí. Exactamente. Pues bueno. Ha hecho una petición. A ver quién tiene esto. Y lo ha entrado. Aquí tenemos. Ocho. Si le quito cuatro. Pues vienen cuatro más. Y esto de aquí. El retriever. Para mí. Bueno. Es que me encanta. Bueno. Todo el sistema este de aquí. Como ya veis. Lo conozco. No mucho. Pero lo conozco un poco. Y por eso me gusta tanto. Y por esto empiezo con estas pipes. Desde luego. Las pipes de otros mods. También las voy a tocar. Pero de momento. Para no liarme mucho. Prefiero empezar con esto. Porque lo conozco. Y lo bueno es que no lo conozco de este mod. Sino que lo conozco de otro mod. Y esto de aquí. Viene de coña para. Para automatizar. Ya os lo digo ahora. Pero bueno. También tengo que probar más sistemas. Bueno. Vamos a ver esto. Que aquí. Esto se está liando a tope. Bueno. Que si se está liando. Madre mía. Aquí está lleno de mobs. Bueno. No vais a ver nada. Tal vez. Pero que ahora vienen. De los que no me gustan. Vale. Y Blaze. Sí. Los Endermans. Molaría pegarles un poco. A ver si consigo más Ender Pearls. Pero es que no. Esto aquí. ¡Ey! Ya. Ala. Ya está. Ya me han envenenado. Como no. Lo típico de las brujas. Y no sé si esperar un rato. Y volver más tarde. Porque aquí. Se masca la tragedia. Pues nada. Bueno. A ver. Si no. Este. Tú. Fuera. Ahora que lo pienso. ¿Me puedo quedar aquí? ¡Ah! Que ya puse esta aposta. Para que no. No pudieran pasar. ¿A que no? Che, 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 che. ¿Ah? ¿No explota? ¡Eh! Que no explota. Ni cago en. Pues sí. Sí que explota. No, 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 no. Fuera. Que ya me estáis destrozando el chiringuito. Pues nada. Yo espero un rato a que esto se ponga a picar. Y sí. Soluciono esto de aquí. Que por suerte tengo más bloques de estos. Bueno, no son muy difíciles. Muy difíciles de hacer, la verdad. Y nada. Cuando lo tenga, pues os lo enseño. ¿Cómo no? Ya tengo esto un poco más tranquilo. Como podéis ver, ya no hay tanto mob. Bueno, de hecho está un poco iluminado por ahí. Son dos arcane lamps que tengo puestas. Bueno, que no bastan. Por aquí hay un pequeño hueco, aún. Pero bueno, ahora ya no me tocan tanto las narices como antes. Vale, vamos a ver un poco lo que tengo montado aquí. Que es el sistema que yo suelo usar. Bueno, con el tema de los mods. Más adelante ya me pondré con el Applied Energistics para hacer estas cosas. Pero de momento lo quiero hacer de la forma que lo hacía yo, bueno, de siempre. Que era, bueno, era con el Red Power. Que esto ahora es un poco más fácil. Ya que una cosa mala que tenía el Red Power es que los filtros y los Retrievers eran una máquina. O sea, era un cubo entero. Y le tenías que dar... Buenas. ¿Vienes a ver tú también esto? Pues bueno, le tenías que dar pulsos con un reloj. Bueno, era un follón. Pero cuando lo tenías montado funcionaba muy bien. Y esto es bastante más cómodo, la verdad. Pues bueno, vamos a verlo un poco. Ahora que os he explicado un poco cómo funciona el tema este de los filtros. Bueno, y todo esto de aquí. Retrievers no hay, porque aquí no hace falta. Y bueno, básicamente por ahí salen los ítems. Solo que esto es opaco para que no tenga lag. Y viene hasta aquí. Aquí está filtrado para que entren los ores. De momento, ores... Pues solo he encontrado esto. Bueno, y aquí como veis hay uno más. Ahora iremos a eso. Bueno, este de aquí es para poner más ores. De momento está vacío. No hay ninguno. Porque, pues bueno, este filtro de aquí se me va a terminar. Y, pues bueno, después pongo otro. Si picara esta Bedrock, seguramente tendría que añadir uno o dos cofres más. Con, bueno, por el tema del filtro. O ponerle tú también. Venga, a volar. No, que va a volver esta. Y el otro. Bueno, ese no hace mucho ruido. O sea que... A menos de que explote. Vale. Pues bueno, lo que os decía. También podría poner una tubería por aquí. Y otro filtro. Pero no es la idea. De momento. Vale. Estos filtrarán ores. Este de aquí también. Más adelante. Y este de aquí... A este de aquí van todas las cosas que el sistema no conoce. Básicamente todo lo que no conoce viene a parar aquí. Bueno, estos son de mobs que he matado yo. Que, bueno, ha quedado por ahí encima y la máquina lo ha recogido. Pero aquí tenemos esto y esto. Que lo vamos a pintar en este filtro. Exacto. Y aquí también. Y este cofre de aquí lo tengo para configurar... Bueno, cuando configuro todo esto para devolver los ítems al sistema. O sea, aquí hago así. Y entran aquí dentro ahora. Vale. Lo tengo al principio de todo también porque si lo pongo más atrás... Antes lo tenía aquí. Y claro, lo que pasaba es que venía aquí porque era el cofre más cercano. Y no iba ahí. Vale. Después aquí veis que hay un... Una tubería de estas que le da prioridad. Que los ítems vayan por aquí. Pero, como veis, los ítems se han metido aquí. Es porque por aquí solo pueden ir según qué ítems. No pueden ir todos. Y vamos a verlo ahora. Ya que lo tengo por aquí. Pues bueno, ya lo veis. Aquí hay dirt. Hay... ¿Qué es esto? Esto es mármol. Bueno, andesite, diorite, todas estas cosas y la gravel vienen a parar aquí. Aquí pasa una cosa un poco rara. Bueno, pero tiene explicación. Y es que, por ejemplo, aquí la dirt se ha puesto en dos cofres. Esto es porque está conectado... Claro, aquí. Y tanto es este de aquí como el otro. Lo que tendré que hacer es pasar una línea de tubos por encima y desconectarlos de por debajo. Con la llave inglesa. Y después esto irá perfecto. Pero de momento lo voy a dejar así. Vale. Y vamos a subir aquí. Que esto está un poco... Hecho una porquería. Pero bueno. Vale. Los ítems suben por aquí y vienen a parar a estos filtros de aquí. Que a este filtro le tengo dicho que solo admita estos ítems. Y a este de aquí solo coble. El inconveniente de esto es que le tengo que poner un cofre en medio. Porque si no, pues no funcionaría el tema. Porque creo que no le puedo poner esto en medio de una tubería. Si no sería fantástico. Pero bueno. Así funciona bastante bien, la verdad. Y de aquí, pues ya sale con un servo. Pues bueno. Para ordenarse en los barriles. Como no. Bueno. Esto de aquí, como os digo, me servirá para varias quarries. Y me gustaría tenerlo lleno para hacer, bueno, algunas cosas que solía hacer yo. Solo por los viejos tiempos. Y más adelante ya me pondré con la playa de Energistics. Pero para la playa de Energistics quiero tener mucha energía porque no quiero quedarme tirado. Bueno, mucha energía no, pero un sistema de energía un poco mejor, sí. Pero bueno, como veis, ya estoy en ello. Vale, ¿qué más? Esto de aquí. Esto, si ahora me molesta este de aquí. Bueno, ahora están todos aquí. Venga, va. ¡Oh! ¡Qué fiesta, ¿no? ¡Venga! Sí, ahora el pesado este. Ok. ¿Vale? ¿Ya? Bueno, se ve que sí. Vale, ¿por dónde iba? El aparato este de aquí. Esto sirve para procesar el desecho que genera esto de aquí. Que es esto de aquí. El cianite ingot. Vale, y con esto lo procesamos con esta máquina que no tiene un crafteo difícil. A ver. Esto era... Esto de aquí. Exacto. Pues bueno, este es el crafteo. Ya veis, es fácil. Funciona con energía y con agua. Y esto de aquí es un Aqueous Accumulator. Que también es fácil de craftear. Es del Thermal Expansion. Y no necesita energía. Solo necesita que haya agua en los... En dos lados del cubo. Para tener agua infinita, básicamente. Y bueno, aquí... Pues lo va mandando aquí dentro. Y tengo agua infinita. O sea, no es problema. Bueno, este es el buffer. Esto le ponemos esto aquí. Y esto empieza a procesar estas barras. Para hacer el... El... Plutonium. Exacto. Y con esto se lo podemos meter otra vez a la máquina. Solo que... El Plutonium ya no rinde tanto. O eso tengo entendido yo. Pues bueno. Ya lo veis. Esto de aquí. Ah, sí. Y esto de aquí. Vale. Antes de irme... También explicaros... Un poco las tuberías estas. Que esto parece un follón. Y bueno, dije que esto parecía... Parecía que esto básicamente parecía un follón. Pero bueno. Que básicamente que cuando lo conocías. Veías que todo era lo mismo. Pero un poco diferente. Y bueno. Creo que lo voy a explicar un poco. Para que lo entendáis mejor. Bueno. Primero están las pipes de energía. Son muy fáciles. Esta es de 200. Después la de 800. La de 8000. Esta es un ítem para craftear la anterior. O sea que esto no es una pipe. Solo es un ítem de crafteo. Ahí lo pone. Esta es la de 32000. Que esto ya es una burrada. Esta es el ítem para craftearla. Esta... Bueno. Esta es infinito. RF Sportic. Y el ítem para craftearla. Estas son las de energía. Son 5 tiers. No está nada mal. Sobre todo esta de aquí. Es bastante interesante. Solo que es carita. De construir. Pero bueno. Si quieres hacer cosas un poco heavy. Está bien. Vale. Después vienen las de fluidos. Esta es la normal. La que usé el otro día. Esta de aquí. Pues transfiere líquidos. Eso sí. Si son demasiado calientes o fríos. Pues la tubería revienta. O sea que no conviene. Esto es lo mismo pero opaco. Esta es la endurecida. Esta sí que soporta altas temperaturas. La siguiente es lo mismo pero opaco. Esta es muy interesante. Porque esta transfiere líquidos. Lo que no sé si los calientes y fríos los acepta. Pero bueno. Y a la vez también transfiere energía. O sea que viene muy bien por ejemplo para darle energía a un fermenter. Y a la vez mandarle agua. O sea que está bastante bastante bien. Lo mismo pero opaco. Esta de aquí no la conozco mucho. Teóricamente no tiene límite de transferencia. Cuando está presurizada. Y la siguiente es lo mismo pero opaco. Y aquí empiezan las de ítems. O sea casi todas ahora son de ítems. Y son la de ítems que hemos visto transparente. El denso, el vacum y sus tres versiones opacas. O sea aquí hay seis que es básicamente lo mismo. Las siguientes seis también. O sea esto es el impulsa y tenda que lo que hace es que los ítems van mucho más rápido. Y todas las siguientes pues son las diferentes versiones. Dense, vacum, opaco. Pues bueno es lo mismo. Estas de aquí son las warp. Las que teletransportan los ítems. Y todas sus versiones. Solo que tienen un problema. Y es que utilizan energía para funcionar. Y eso no me termina de gustar a mí. Pero bueno. Y estas también son muy interesantes. Porque transportan ítems y energía. Hasta 2000 RF. Igual que las de fluidos. Que también eran 2000 RF. Bueno y todas sus versiones. Pues bueno. Dense, vacum y opaco. Y esta de aquí. Pues hombre está bastante bien. Para darle energía a máquinas. Que también le tenéis que enviar ítems. Pues están bien. Y por último tenemos esto de aquí. Que sirve para hacer los covers. O las fachadas. Y esto de aquí. Que básicamente es una luz. O eso pone por aquí. O sea que como veis. No es muy difícil todo esto de aquí. Y ahora sí. Vamos a ver esto. Porque quiero hacer esto yo. Que es poner. Exacto. Hacer fachadas. Ya veis que es muy fácil. El crafteo de esto está chupado. Es esto. O sea es plomo. Y pepitas de hierro. Y después hacéis lo que acabo de hacer yo. Que. No. Vale. Ahora. Que es esto de aquí. Y aquí tenéis. Pues bueno. Esto. Que sirve para tapar tal que así. Y me irá bastante bien para disimular un poco todo esto. O sea que nada. Esto sería todo por hoy. Que no es poco. Ya empiezo a tener aquí. Mi super zona de. Bueno. De motores y de energía. Esto va a ser interesante. Solo que primero. Como es lógico. Lo voy a tener que picar. Y revisar. Porque las medidas. No sé si están muy bien. Aunque diría que sí. Pero bueno. Ya veremos. O sea que nada. Espero que. Os lo hayáis pasado bien. Y hasta la próxima. O sea que pusir. O sea que no nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.